Las ganas de ganar, de romper una racha de no victoria. Lo que sí que tenemos que evitar son las prisas, como digo yo, que van a ser 90 minutos muy trepidantes y que el raro Zaragoza evidentemente no se puede permitir ninguna clase de lujo. Primero, el campo de Santo Domingo, los equipos de Anquela, y en este caso el Alcorcón, pues bueno, se juntan muchas circunstancias en esa coctelera. El Alcorcón es un equipo que ya nadie pasa, nos eliminó de la Copa, que nos ganó aquí, es decir, un equipo que te hace trabajarte mucho en los partidos, muy intensos. Sé perfectamente que aquí solamente vale ganar, no sea Juan Ignacio o Lentro, que se decía, aquí el fútbol es ganar, ojalá empiece ya el domingo, que tiene que ser así, y sumar de tres en tres porque es lo que nos va a diferenciar en el campeonato.